...democrática, yo quiero recordarme que hace más de un año, más de un año, usted votó a favor de la creación de una comisión de investigación por la tarma eólica y el edificio de Arroyo, la Perla Nero. ¿No sea reciente usted de haber la teoría paralizada durante más de un año? Quizá, si no la hubiera paralizada, quizá, si hubiera comparecido entonces cuando se lo pedimos, no tendría que dar tantas explicaciones, y no hubiera podido pasar de esos años. Pero hoy, hoy sabemos que la Junta tenía dos informes al menos que alertaban el precio de ese edificio. Y ustedes, ustedes, la consejera, la señora José Carlos, lo hacían y pagaran 30 billones de euros más. Usted tiene que dar explicaciones y usted tiene que obligar a su grupo parlamentario a convocar esa comisión de investigación que está paralizada. En todo caso, como no tengo mucha confianza en usted, desde luego tengo mucha más confianza en este Parlamento, porque usted no le espera los mandatos de esta Cámara, quiero pedirle también a Amparo a la Mesa, a las Cortes de Castilla y a su Presidenta, para que convoque la comisión de investigación de la tarma eólica y el edificio de la Perla Nero. En lo que va de legislatura, estas Cortes, el Pleno y la Comisión, han aprobado aproximadamente unas 500 propuestas de resolución. Resoluciones en el debate de la Cualidad General, 296 propuestas de la ley y 16 mociones, con un total de 121 puntos diferentes. Si usted hubiera tenido el mismo sentido de preocuparse por algún completo asunto, me hubiera preguntado por él. Pero usted me pregunta por 500 asuntos diferentes. Y yo he de decirle, efectivamente, la Junta de Castilla y León hace el seguimiento, hace la aplicación, hace la comentación, reconoce que en algunos casos se puede derrizar en el tiempo de ese cumplimiento, se reconoce también que en algunos casos es de imposible cumplimiento, por falta de disponibilidad presupuestaria, porque usted y yo somos corresponsables políticos de haber aprobado el artículo 135 de la Constitución. Yo sé que esto también te duele, pero mire, señor Pudanca, la Junta de Castilla y León hace honor a sus compromisos, fundamentalmente por una regla de tres perfectamente incomprensible. Y es que para que prospere cualquier resolución en esta Cámara no vive una legislatura anterior. En esta, en esta, fundamentalmente, hace falta, al menos, la abstención por voto positivo del Grupo Parlamentario Popular. De manera que es de lógica aplastante, que no tenemos ningún inconveniente. Y yo también podría relatar de usted un sinnúmero de iniciativas ya finalizadas como consecuencia del cumplimiento de ese tipo de respuestas.